Estamos al Gran Teatro Balboa, son 52 chicas y bueno, Amy el año pasado se dio de reina y fue diseñada para el Team Petit International que va a estar compitiendo este año en octubre. Oye, pero que la guía, que bonita experiencia. ¿Y cómo ha sido todo este proceso de preparativos para el campo de un grupo y la preparación de este? Mira, ha sido bastante extenuante, obviamente ha sido tres meses, tenemos chicas a lo largo de todo el país y bueno, se han estado preparando súper bien para lo mejor y bueno, la próxima semana ya tenemos Nuevas Reinas. Nuevas Reinas, y para ti me imagino que ha sido una experiencia maravillosa. Es una experiencia increíble, que rápido pasa el tiempo, ya me toca entregar corona este año pero todavía no ha acabado porque tengo que representar a nuestro país en el Miss Petit International. Bueno, y esta representación me imagino que va a ser otra experiencia hermosa y que nos va a llenar de mucho orgullo. Ahora, le dijiste que es en el Teatro Balboa del Concurso, vamos a repetir la fecha, información donde la gente pueda acompañarnos. Sí, bueno, tres, vamos a tener la gala preliminar en donde las chicas van a tener su desfile en traje de baño, traje de noche y la noche final, el día siguiente, el 4 de agosto, también en el Teatro Balboa. Los boletos los pueden adquirir el día del evento o por nuestras redes sociales. Oye, las chicas son 52, ¿cuál es como la dinámica del concurso de Miss Team? Porque tú sabes que cada concurso exalta aspectos diferentes de la mujer. En este caso, este concurso, ¿qué buscan en una chica? Sí, mira, buscamos esa esencia de las niñas, obviamente que se vean chicas joviales con una personalidad arrolladora, muy buena proyección y definitivamente son algunas de las cositas que nosotros estamos buscando. Algo muy peculiar del concurso es que nosotros, aparte de las coronas que damos...